Música Petroleros pegó primero pero Balcones lo hizo mejor al concretar 7 carreras en el segundo tramo con las que se encaminó a un triunfo de 11-3 al disputar la fecha 16 del campeonato municipal de softball de la categoría de segunda fuerza varonil correspondiente a la liga de Tuxtre Gutiérrez El partido tomó rumbo en la parte alta del sexto rollo cuando Iván Castro conectó cuadrangular de cuatro carreras para que Alcones se adjudicara su octava victoria y con ello asegurar su lugar en la cima de la tabla general Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez Con la participación de 27 ajedrecistas se llevó a cabo el quinto campeonato de ajedrez amateur el cual se realizó el pasado sábado en la Escuela de Historia de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas adelantando un día el evento por motivo del Día del Padre Participantes de San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Chiapa de Corzo, Yajalón, Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez se dieron cita para competir por el título de campeón amateur Al final fue Jorge Salinas Robles de San Cristóbal quien se llevó el campeonato De hecho los tres primeros lugares se fueron para los saltos de Chiapas El cuarto lugar correspondió a Tuxtla Gutiérrez a cuenta de Daniel López y el quinto también de San Cristóbal para Omar Pérez Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes Ante más de un centenar de papás, mamás y abuelitos el Club Deportivo El Delfín Oriente celebró su demostración acuática de natación primavera-verano A través de esta demostración se pudo además evaluar el grado de avance de los alumnos El evento inició con la demostración de la selección infantil y juvenil del Delfín encabezada por la profesora Amanda Moguel llevándose los aplausos del público asistente que sobre todo ovacionó al campeón nacional del club Ricardo Hernández Velasco y al bicampeón de Paralimpiada Nacional Francisco Lara Laredo La demostración transcurrió con la participación de los niños de los programas preescolares escolares y de bebés quienes maravillaron a las familias asistentes además de contribuir a esta noble causa Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes Nueve días de haber quedado en segundo lugar de la temporada 2015-2016 de la Tercera División Profesional es momento para que Jiquipilas Valle Verde se sacuda la etapa de festejos ya que a partir de este lunes comenzará su etapa de visorías para completar a la plantilla que ahora ocupará un lugar en la Liga Nuevos Talentos de Segunda División El cuerpo técnico del club chiapaneco estará esperando a los nacidos en los años 95, 96, 97 y 98 primero en Tapachula este lunes 20 luego continuarán las ciudades de Tuxtla Gutiérrez para el día 21 el 22 estarán en Comitán y para el 23 estarán en su casa Jiquipilas Para TVO, Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez Tal y como sucedió en la serie de semifinales, Guacamayas de Palenque se dejó ganar un duelo en casa para de esta manera estar 1-1 con Caimanes de Ciudad Pemex tras los dos primeros compromisos de la serie final de la temporada 2016 de la Liga Tabasqueña de Béisbol El juego 1, que fue el día sábado a las 18 horas, fue dominado por Guacamayas por 4-3 todo gracias a un vuelacercas de Osniel Maderas en la parte alta de la cuarta entrada donde con casa llena remolcó las cuatro carreras de los emplumados Para el domingo, bajo los rayos del sol del mediodía, se dio inicio a la segunda batalla de esta serie final donde Caimanes de Ciudad Pemex se cobró venganza y derrotó a los emplumados por 10 carreras a 5 Ahora, con la serie empatada, se vienen los Juegos 3 y 4 en casa de Caimanes el próximo fin de semana Para TVO, Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez Este fin de semana se desarrolló la jornada 20 de la Liga de Veteranos de la Amistad Supermaster Diamante 55 años con partidos desarrollados en las instalaciones de la Cuchilla Santa Rosa y la Comisión Federal de Electricidad y es que el conjunto de Anges Souterm logró sacar sufrido triunfo que definió en la tanda de penales ante su similar de Dinastía quedando con marcador de 3x2 a favor de la escuadra de Souterm Con este resultado, el equipo de Anges Souterm logró sumar otras tres unidades siguiendo así con una racha de cuatro partidos seguidos con triunfo En más resultados, la Comisión Federal de Electricidad derrotó 5x0 a Muevler y Albania Real Magisterio cayó 3x2 entre Deportivo Amigos San José Terán por vía de penales derrotó 2x1 a Deporticosas San Francisco ganó 4x1 a Iste y Galenos FC vapulió con 7x1 a Real Foviste Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Cuello Un total de 120 tenistas compitieron en el Circuito Estatal de Tenis Chiapas 2016 efectuado en el Club Campestre de Tuxtla Gutiérrez que este organizó en conjunto con la Asociación de Tenis del Estado de Chiapas, Atech certamen que repartió puntos para el ranking estatal Tenistas de Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán así como de diversos clubes de la capital se dieron cita en esta justa del 17 al 19 de junio quienes además de disfrutar del deporte blanco apoyaron a niños y niñas que son rehabilitados en el Crip Teletón a través de una cuota de inscripción Con imágenes de Max Otero Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez Luego de que se suspendieran las acciones programadas para este fin de semana las escuadras de Amazonas y Telecentro comandan la competencia de la rama femenil en la primera y segunda división de la Liga Municipal de Volleyball OMA En lo que respecta a la primera división el cuadro amazónico a pesar de que descansó la semana pasada se encuentra en el primer lugar con un total de 14 puntos sumados producto de seis encuentros disputados de los cuales ganado cinco y ha perdido uno situación que las coloca como las mandamás de la Liga Por otro lado en la segunda división la sorpresa la dio la escuadra de Telecentro que esta semana dio el salto de manera estrepitosa hasta la primera posición de la competencia al llegar con la cantidad de 17 puntos Para TVO Deportes de Cuarto Poder Octavio Cuello Ponte en línea con Cuarto Poder Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más Suscríbete a nuestro canal Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento Y no te olvides de nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram o Periscope También las puedes encontrar Y la versión impresa, tu diario vivir Y la versión impresa, tu diario vivir